¿Qué tal amigos en vivo y en la cancha? Pues nos encontramos una entrevista más en este caso con Iván Píriz Iván, muchísimas gracias por tu tiempo Platícanos de ti, ¿cómo era tu infancia? ¿Cómo era tu etapa antes de ser jugador profesional? La verdad que es muy normal, gracias a Dios Nací en una familia con mis padres, con mi hermana, con un hermano Así que tuve una infancia muy normal Sí, sacrificaba de parte de mis padres Porque pusieron todo siempre de ellos para que no me falte nada Pero después, bien, gracias a Dios, súper bien Y tengo hermosos recuerdos de mi infancia ¿Sacrificabas tu tiempo con tu familia para dedicarlo después al fútbol? Sí, sí, la verdad que sí Sacrificamos muchas cosas Como te dije también, mis padres hicieron mucho sacrificio Porque, bueno, ya hasta cuando empecé a jugar en primera Ellos fueron los que siempre estuvieron ahí al lado mío apoyando Y sacrificando muchas cosas Así que, bueno, ahora todo eso tiene su fruto Sí, ahora te toca retribuir todo ese apoyo Exacto Después te vas al fútbol brasileño ¿Qué nos puedes platicar de esa experiencia antes de viajar a Europa? No, la verdad que fue una experiencia hermosa Como decís, estuve debutando, bueno, a los 19 años me tocó debutar Jugué tres años como profesional en mi país, en Cerro Porteño Y de ahí me tocó emigrar al fútbol brasilero Una experiencia hermosa Un país donde el fútbol se vive con mucha más pasión que en el mío Porque son muchas más personas Y me tocó un año jugar ahí en San Pablo Pero es la Roma quien se hace de tus servicios, ¿no? Sí, así mismo Bueno, en el Brasil me fue bien Jugué una buena temporada ahí Y después tenía todavía contrato con San Pablo Pero llegó la Roma Y, bueno, emigré para el fútbol europeo Y también una experiencia hermosa ¿Qué es lo que te llama la atención de México? Para decir, va, después de estar en Europa Quiero ir a regresar al continente americano Y a jugar en el fútbol mexicano No, la verdad que más del fútbol mexicano Lo que me llamó la atención fue exactamente el club O sea, Monterrey Que tenía muy buena organización Como ya dije antes en entrevistas anteriores Que se manejaban como un club europeo Y que ahora lo estoy viendo Entonces, también muchos compatriotas están aquí Y también me hablaron bien de la liga Así que esto va creciendo Porque cada vez hay más jugadores Que están viniendo de Europa, inclusive ¿Y de México como país? ¿Conocías tener referencia de costumbres, de cultura, de comida? ¿Todo esto? ¿O era desconocido para mí? Siempre, siempre hablan del picante, ¿no? ¿Ya los probé? Pero no soy muy amante de eso Como en mi país No estamos acostumbrados a eso Entonces, la verdad que no mucho Pero ahora que lo estoy probando Si de a poquito Hay que probar Estoy experimentando ahora Ya dentro de un tiempito Digo si me... Yo te preguntaba ahorita De tu infancia Porque tengo yo aquí una sorpresa No sé si conozcas De los juegos típicos mexicanos Me imagino que no tanto ¿Esto sí lo has visto? En el Chavo del Ocho En el Chavo del Ocho Yo definitivamente no puedo Yo lo intento Y no me sale Mira Es muy difícil Sí Sí, sí Es la pencilla Después de que lo logras meter Tienes que darle vuelta Muy mal ¿Qué tan bueno? ¿Qué tan bueno eres para...? ¿Esse llama Valero? No No No, la verdad que está difícil esto Nunca lo he visto No O sea En Paraguay también hay Pero no es muy común En Paraguay se usa más el trompo Prueba superada Prueba superada Ahí está Ahí está Nosotros lo poníamos por el dedo No Sí, está complicado Ajá No 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 Este tiene varios trucos, bailar lo normal, el de perri que es como un perrito, el boomerang, ninguno de sus mensajes, vamos a ir, no, más o menos, y ya había salido, es más que quise tirar crema. Ah, ¿eh? Ah, la primera vez, no, ya liberó. Uy, se quedó por el camino ya. ¿No lo puede ser varias veces? No, 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 no. Difícil, ¿no? Está muy difícil. Son conos típicos de acá, de México, ya no son, ya lo dominaste. Ahí sí, pero... Pero el truco no. Que se quede dormido, dormilón. No, y eso sí, no sé. No. ¿Qué te ha gustado de lo que has estado hasta el momento acá en Monterrey, tanto de la cultura, tanto del equipo y del fútbol mexicano en general? No, la verdad que en sí me gustó mucho la ciudad, porque es bien tranquila. Tiene paisajes hermosos. Yo de mi casa veo las montañas, así que... Y la ciudad de las montañas, ¿eh? Sí, 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 por eso, por eso. Y me encantó mucho la ciudad. También las personas son muy amables y están siempre a servicio de los demás. Eso es algo importante para mí. Me hace sentir muy a gusto y como si fuera aquí en casa, porque los paraguayos también somos muy serviciales. Así que estoy muy contento de estar aquí en Monterrey y en México. La gente, la afición rayada es exigente, pero cuando ves que el jugador se entrega, cuando ves que el jugador cumple su trabajo, es una afición muy entregada y que convierte en ídolos a los jugadores cuando ven esa entrada, ¿no? Sí, así mismo. Ya sentí esto y yo voy a dejar siempre todo en la cancha, luchando siempre hasta el último. Y por el gran plantel que tenemos, por la gran directiva y la gran organización que hay en este club, yo sé que vamos a llegar a buen puerto. Llevan, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sencillez. Y ahorita nos enfrascamos con buscar pokémones y ese tipo de cosas. No, no, no. No, no. ¿No has salido a buscar pokémones? No, no, no. Eso ya no va conmigo ahora. No, no, la verdad que no. Pues muchísimas gracias. Ok. Y pues regresamos. Esto es En Vivo y en la Cancha. ¡Gracias!